Conocida es la labor de la empresa procesadora de café Eladio Machín en el montañoso municipio de Cumarayagua, como también el hecho de que sus trabajadores laboran en función de mejorar las condiciones e incrementar la producción. A todo ese esfuerzo se agregó desde hace tres años la nueva escogida del grano a partir de un centro construido con el esfuerzo de los trabajadores, a un costo estimado de 16 mil pesos en moneda nacional y más de 22 mil CUC. En esta área se concluye el proceso del beneficio del café, fundamentalmente para la exportación. No tenemos máquinas selectoras que hacen este trabajo, casi en este trabajo. Pero por la obsolescencia que tienen, los años del año 86 ya no son eficientes. Ellas cuando son nuevas aprovechan el café un 85%, es decir, hay un 15% de café bueno que se lo dan a rechazo. Sin embargo hoy aprovechan el 40, 50% y sin embargo la escogida manual ellos llegan a aprovecharlo el 95, 96%. Aunque parezca la negación del adelanto, esta no es más que la alternativa juiciosa ante las crecientes dificultades tecnológicas que demuestran una vez más la valía del hombre por sobre las máquinas. Los planes prácticamente los cumplimos sin problema ninguno, porque es la procesadora que tiene el mayor índice de eficiencia en el grano. Nosotros compramos más del 90% del café de primera calidad. No solo la calidad del grano define la eficiencia de esta empresa, cuentan también la destreza de sus trabajadores y el compromiso con un producto final de excelencia. Se logra garantizar el producto para tres clientes, el co-export y para la exportación, comercial café y el cimex para ventas internas y con comercial café con las torres factoras que pertenecen al Ministerio de la Alimenticia y el consumo nacional. Nosotros recibimos café arábico y café robusta. Logramos con el robusta satisfacer las necesidades del cliente del cimex, la venta interna y el consumo nacional. Y recibimos el arábico que es el café que utilizamos para garantizar las exportaciones. Pero no todo es favorable. Hoy, a pesar de sus altos indicadores, la empresa procesadora de café Eladio Machín no alcanza su máxima capacidad de rendimiento. Tenemos una capacidad en la industria de 3.000 toneladas de café, pero está subutilizada debido a los bajos índices de producciones que nos llegan. Nosotros podemos garantizar cualquier cantidad de café que podamos recibir, lo que sí tratamos siempre de trabajar el plan del mes garantizando el cumplimiento de ello. Y para los no entendidos, el sobrecumplimiento del plan para el consumo en nada varía el atraso que en los últimos meses ha presentado el café de la canasta básica normada. El café en la torrefactora no solo se utiliza el de producción nacional porque es insuficiente. Aunque yo tenga ese plan, ese plan está conservido con relación a las producciones que tiene nuestro país, no a la demanda que tiene la torrefactora. Y entonces se utiliza café importado. De esta forma, a tres años de implementada el área de escogida manual y aún con el deterioro progresivo de sus maquinarias, la empresa se mantiene como puntera en el país y continúa aportando a la economía nacional. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.